Música Bienvenidos a una nueva edición de Player One Esports en la pantalla de Tays Sports Con lo mejor obviamente de los deportes electrónicos a nivel nacional e internacional En este caso, CSGO, donde hubo final, donde hubo definición de la EC Torneo que tuvo en la final a posiblemente los dos mejores equipos del mundo en este momento Por lo menos a nivel de resultados y ranking en los últimos tiempos lo vienen siendo Por un lado, Astralis, el para muchos mejor equipo de la historia El equipo danés, amigo de la casa, que realmente da gusto verlos jugar Y del otro lado, Team Liquid, un equipo norteamericano que también para muchos es uno de los mejores Que da gusto verlos jugar También amigos de la casa, se enfrentaron en esta definición del torneo En Estados Unidos y nos regalaron tres mapas impresionantes Así que los invitamos a ponerse cómodos, a tener algo a mano para entretenerse Comer y tomar algo, porque nos metemos de lleno en la final De la SS entre Astralis y Team Liquid Y nos metemos en la acción de esta definición del torneo Entre Astralis y Team Liquid, primer mapa de esta final Es nada menos que Vertigo, un mapa que, disculpenme, personalmente no me gusta Pero de a poquito hay mucha gente a la que le ha gustado A otros les ha rendido y es por eso que es la elección de Team Liquid El equipo estadounidense elige el mapa de Vertigo como su posibilidad Un mapa que no es de los que mejor performa Astralis Y seguramente por eso, sumado a que le va muy bien a Liquid Es que definen por este Es Defuse para Team Liquid Y primera ronda para los estadounidenses Que ahí se saludan Y nos metemos ya en la ronda número 4 con el 3-0 Obviamente algo que suele pasar Ganás el Pistol y después te llevas las dos rondas seguidas Por economía, 3-0 entonces en ventaja No puede Twist frente a Magis Que se lleva a la vida del estadounidense Y pone el 3-1 en el placar, como dicen en Brasil Ronda número 5, bien por Zipex Consiguiendo dos bajas con la SG Arma que muchos critican por estar un poco exagerada Si se quiere El C4 está dropeado Está yendo a buscarlo No lo pueden piquear porque entre Twist y Naf Consiguen las eliminaciones para el 4-1 En favor de Team Liquid 15 segundos para el cierre de esta ronda Hay que plantar señores Si no, no va a alcanzar Muy bien tirada esa Molly Para anular el Bonsai A ver si les alcanza 6-5 Zipex consigue la baja ¿No le va a dar el tiempo para el planting? ¿O sí? Ah, y cuando estaba por plantar Dupreex Se consigue la baja Elish, doble para él Y ronda Para Team Liquid Estamos en el 5-1 Para los estadounidenses Nitro que está mirando para la zona de rampa Buena eliminación de Naf sobre Dupree Hace lo mismo sobre Magic Quiere la tercera baja Pierde un poco de vida Pero se mantiene ahí con 42 Hace uso de utilidades Para intentar Alejar a los rivales El C4 Dropeado en el Bonsai Algo muy común En este mapa Tremendo Entre Glaive y Zipex Para darle una ronda más A Astralis Que está 6-3 Ahora en el tanteador Dupreex Que intenta Caen Todos los jugadores Tremendo Triple kill de Nitro Una más Para Twist Con la MP9 Y quedan 1 vs 2 Ahí está Zipex Que elimina Twist Cuando parecía que estaba terminando Pero mirá Está muy mal posicionado Zipex de espaldas Completamente Ronda 7 Para Team Liquid Que consigue 2 más Y está 9-3 Gran primer lado CT de un mapa Con esa tendencia Claramente Triple baja Que consiguen Entre Naf, Twist Y Nitro En escaleras Está Device Cae Ante la K47 De Twist El C4 Está plantado Pero es anecdótico Porque la ronda Queda en manos De Team Liquid Que está 10-3 Twist consigue bajar a Glaive Magix consigue descontar Stubi Y Dupreex Hace lo propio con Twist El East consigue El Trade Y Zipex Elimina a Nitro Atención O Nitro Como prefieran 1 vs 2 Para el East A ver que puede Estaba muy tocado Magix Pero igualmente Consigue la baja La ronda 10-4 Se empareja un poco No es tanta la ventaja Para Team Liquid Para el cambio de lado Deberían buscar Cambiar 11-4 Si no Va a estar muy complicado Buena Molly Que empieza a quitarle vida A Twist Queda en 30 ¡Ay! Erra el tiro Y Device Lo hace pagar el error Situación de 3 vs 5 Para los CTs Bien por Nav Que descuenta a Glaive Ahí está A través del humo Buena Baja de Stubi Sobre Device Nitro quema A Magix Estamos 2 vs 2 Zipex 17 de vida Dropean varias armas Por allí En la parte de Conector Va a caer Sí señor Nitro a manos De Zipex Van a poder plantar El C4 Si es que quieren Empiezan a rotar A ver que están haciendo Lo están yendo a buscar A Stubi 100 de vida 100 de chaleco No tiene casco Dupri Y Zipex Ya en el side Plantando Y esperando a ver Que pueda hacer Stubi Que ahí empieza Consigue la baja de Zipex Tremendo Rodea por la derecha Lo va a ver por la izquierda Ahí lo vio Se tapa en la columna Consigue la baja De Dupri Va a conseguir el defuse Cambio de 11-4 Como decíamos Lo que necesitaba Para estar tranquilo En la segunda ronda Buena ventaja Para los estadounidenses Tras el lado CT Nos metemos En la segunda mitad Naf consigue La baja Sobre Magis A través de la pared Y con Hedge Impresionante Tremendo Zipex eliminando a Naf Stubi que busca Escapar Pero no puede Lo descuenta Dupri 2 vs 1 Para Astralis En esta El IJ Lejos de El C4 Pero consigue la baja Dupri Atención Que puede no necesitarlo Pero tremendo Gleib con la USP Le borra la cabeza Ronda para Los daneses A ver si puede darse La histórica De ganar la ronda Pistol Y después Y lo ganan Un par de rondas Porque si no ya Versus 2 En favor de El conjunto estadounidense Naf con el AD Se esconde Busca a ver si aparece Un pixel Algo Primer mapa De esta final De la SS De Arlington Entra Stralis Y Pink Liquid En vértigo Ahí está la imagen En el bombsite Arriba del C4 No puede defenderlo A Gleib Detrás del humo Está el IJ 20 de vida Para él No tiene escudo Están defusiando Y Gleib consigue la baja Consigue la ronda Segunda para Stralis Como decíamos Segunda para ellos 11-6 A ver si llega Si señor No llegó No llegó Mirá lo canté antes 12-5 12-5 Por eso me quedé pensando Lo vi que estaba Muy sobre el tiempo Pero ese reloj Ya ha traído confusión Más de una vez Es el que usa La SS Y llega al 0 E igualmente Detona el C4 Naf consigue la baja Al final fue 12-5 Nada de 11-6 Que podía haber sido Corta la racha Y ahora aprovecha La economía Pero es Zipex El que Va a terminar Haciendo el de Fuse Y el 12-6 Buena Molly Para intentar Limpiar la zona A través del humo No pudo eliminar A quien estaba planteando Elish consigue La baja sobre Magisk Rotando Zipex Calladito El hombre clutch A ver que pasa A ver si puede Va a tirar una Molly Para descontar esa posición Bien Con la eliminación Con la SG Le queda uno más Que está escondido En escaleras A ver que tiene para tirar Un lindo smoke Porque va a bloquear Esa zona Tira la flash Para enseguecer A su rival Tiene de Fuse Se manda para intentar El ninja Y le va a dar Le va a dar Le va a dar Le dio Le dio Le dio Impresionante Lo de Zipex El hombre clutch Tiene esa Maravillosa característica Zipex De jugar con una tranquilidad Impresionante Esas situaciones No le pesan Sabe que hacer En todo momento Y así funciona De la mejor manera Cae Nitro A manos de Magisk Con la SG Un arma Que está De moda Claramente Miren la cantidad De CF que hay Siempre Cuando muere Un Terro Ya hay un CT Que va Y piquea Esa arma Que está Claramente Tocada Buenas Spokes Para bloquear Pero quedó La zona Ahí De Balcón Pasarela Vamos a decirle En realidad Zipex Que consigue La baja De Nitro Está shuteando A través del humo Están plantando El C4 Va a caer Nomás El plant 13-9 Se van parejando Las cosas Estamos 3-3 Cae Stubi A manos de Magisk El Ish clavando mira Con la SG Momento de Silencio de tensión Cae Sobre Zipex Que aprovecha El poder de fuego De la AK-47 Magisk Hace lo propio Con Twist Y es Momento de defuse Con el kit Por lo tanto Es la ronda Para Stralis Vamos al 13-15 Momento Clave Caen Muy rápido Con un Zipex Impresionante 4K Para Zipex Consigue la baja Pero De Weiss Manda las cosas Al 15-14 A ver si hay Overtime Dupree Bien Sobre Twist En la escalera Naf consigue Bajar a Dupree Del trade Naf consigue A Glaive Magisk Descuenta Naf 3 vs 2 El Ish Con el C4 Buena Detto de Magisk A ver Detona bien Le saca mucha vida El Ish Zipex A través del humo Se lleva la vida Stull Cae El Ish Y señoras y señores Nos vamos a ir Al tiempo suplementario Al overtime 17-15 Las dos primeras rondas Foran para Team Liquid Buena Detto Sacó mucha vida Sobre Nito Y sobre El Ish Cae Naf A manos de Device Con la CZ Zipex Con dos bajas El Ish Descuenta Hace el CZ Trade En realidad Y va a tener tiempo Para plantar El Ish Ahí está Dupree Rotando Con 13 de vidas Está Device Que cae a manos Rápidamente De El Ish Va solamente a ser Dupree Que intente Con la SG Shutea No tiene kit Así que lo único Que intentará Es conseguir una baja No la va a conseguir Cae Finalmente Y es ronda 18 Para Team Liquid Recuerden que Es a 19 Salvo que haya otra vez Alarga Así que si gana una más Liquid Habrá victoria En este primer mapa Para los estadounidenses En el mapa que eligieron Vértigo Caen nomás Festejo Para Team Liquid 1 a 0 Estamos en esta final Nos vamos a Nuke Mapa clásico Para Astralis Que tiene el récord De victorias consecutivas En un mapa En este mismo Nuke Este año No ha tenido Tanto Buen funcionamiento Y fue En este mismo Torneo Donde Sharks Con los argentinos Luke Ni Meijer Hicieron un gran Gran papel En este mapa Frente a Astralis Casi Llegando al overtime Lindo Lindo ninja Ay Porque dejó De defusear Ah no no Defuseó Perdón Perdón Ahí está Ronda Para Team Liquid 3 a 2 Nos vamos Arriba El equipo Estadounidense Stuby Que aprovecha La SG Para shutear Stuby Que consigue La baja Device Que descuenta Nitro Stuby Consigue Una más Sobre Zipex Pero Device Hace el 3 Sabiendo que estaba ahí Y shuteando A través de El piso Nav clavando Mira con la AWP Del otro lado Dos SGs Bien por Twist Que se manda Pisando el fuego Y todo Para descontar A Device Está Twist Por ahí Van a pisar el fuego De nuevo Pero cae Tremendo Nav Con el AWP Nos vamos al 6 a 6 Mapa muy muy parejo Este de Nuke Por lo menos en la primera ronda Recuerden es un mapa CT Así que Liquid Ya complicado Porque es un mapa En el que Si no te vas De mínima 9-6 arriba En la ronda que viene Lo tenés complicado O sea que momento Para que Liquid Gane las 3 que quedan A ver si puede Mano a mano 1-1 Bien por Stuby Impresionante Con la Deseriguel Consiguiendo la baja Consiguiendo la ronda Nos vamos al 7-7 Lo cual ya es negocio Para Astralis La Flash Para pasar a través del humo Por parte de los jugadores De Astralis Se van yendo Para el side B Para plantar el secuoto Tremendo Nav Con el AWP Eliminando a su Rival de posición Al otro auper A Device Abre las puertas Para plantar abajo Zipex Que sigue afuera Para cortar rotaciones Dupree Que mira esa puerta Donde hay un humo Buenas flashes Para enseguecer a Dupree Pasa el Ishimata Magic consigue Dos bajas Una más Zipex consigue Y Twist El trade Para defusear Y el cambio De lado 8-7 Muy barato Para Astralis En este caso Liquid Festeja Hasta ahí Porque Es poquito El arranque Lo tuvo un poquito mejor A Liquid Dijimos un mapa Muy CT Así que En cuanto pueda Astralis Y ganar un par de rondas Que le den economía La cosa va a cambiar Aquí está Con un Semi-Eco Estaba Team Liquid Un par de pistolas Y le quedaba un au Y una SG Pero Dupree Limpia casi A sus rivales Para darle una ronda más A Astralis 11-10 estamos Full Bui de un lado Bui del otro Zipex con dos bajas En el side de A Otra más Sobre Twist Tremendo Tres kills Y cae Estuve manos De Device El de Fuse Por parte de Glaive Le va a dar el tiempo 11-11 Y la economía Lo favorece Miren del lado De Liquid CZ De Serigel Zipex consigue dos bajas Le consiguen el trade Uy pifia Magis Con la AUG Tremendo Es lo que robó El jugador Danés Nav Que lo descuenta Con la CZ Device clavando mira Para la zona De Rampa Parece que va a ser El side Buena Deto Buena Deto De Device No consigue Finalmente descontar Estaban en realidad Por detrás No estaban ahí Donde parecía que estaban Nav consigue la baja De Dupree Va a asomarse Y De Device Lo va a descontar Tremendo De Device Eliminando a Nitro Ronda para Astralis Alineados Estuve y Twist Para que De Device Consiga dos bajas Con una bala Y Nav queda solito Contra cuatro CZ Lo hacen cabecear Y después Lo terminan descontando 15-11 Se nos termina Este mapa Glaive Consigue la baja De Lich Zipex Tiene Stubbe al lado Dupree clavando Mira Se lleva la vida De Uno Stubbe consigue Bajar a Device Me parece que nos vamos A ir a tercer mapa Me parece que nos vamos Al Das 2 Para definir el título Nav Rotando Shuteando al techo A ver si hay alguien ahí Parece que no Tiene para plantar El C4 Cuatro versus dos Muy difícil El planting Están Varios En el side De A La baja Doble de Dupree Mapa para Astralis Y hay tercero En la final Bloque dos Para este Play One Esports Con la SS De Counter Strike Global Offensive Se viene el mapa Definitorio Serie al mejor De tres Ya vimos los primeros dos Entre Astralis Y Team Liquid Uno por lado Y ahora solo queda ver Quien es el que se lleva Este tercer juego Esta tercera partida De la gran final Y quien se queda Con el título En Estados Unidos De un lado Equipo local Team Liquid Del otro lado Equipo danés Astralis Dos de los mejores Si no los dos mejores De el planeta En este momento Y para muchos Encima Astralis El mejor equipo del mundo Nos metemos En la gran definición Mapa final De la final De la SS De Arlington Entre Astralis Y Team Liquid Los dos mejores equipos De este 2019 Con Astralis Elegido por ahí Por todos Como el mejor de la historia Y ratificándolo Una vez más Aquí Estamos en DAS 2 Mapa Parejo En algunos puntos Para algunos Un mapa más Terro que se te Para otro Está peleado Buena primera Pistol Del lado Terro para Astralis Que consigue Llevársela Y como decíamos En el primer bloque 3 a 0 Porque cuando ganas La pistol Después La economía Medio que te lleva A un 3 a 0 Salvo que fuerce El rival Y consiga llevarse A la segunda ronda Esto suele verse mucho Entonces por eso El 3 a 0 No es tanta ventaja Sino que es Es como en el tenis Cuando quebras Tenés que Confirmar el quiebre Vamos a decirlo Para los que no No son tan hábitos De los esports Se puede explicar por ahí El de Fuse Que llega por parte De Liquid Y estamos 3 a 1 Ahora la economía Va a acompañarlo Un poco para pelear Y es lo que puede Permitir A llegar a un 3 a 3 Por ejemplo Así que Si estás viendo esto Por primera vez Te lo explicamos Un poquito más Para que tengas en claro Cómo es la puntuación Recuerden Es al mejor de 30 El que gana 16 rondas Se lleva El mapa 15 iguales Vamos a Alargue A 6 rondas más Dupli que consigue La baja de Nitro Está 1 vs 4 Complicadísimo Twist con la AWP Lo mejor que le puede pasar Es poder guardarla Pero no lo logró Si lo logró Mira ahí tiene Stui La AWP Que le dio su compañero Así que 4 a 1 Estamos El AWP Que ahora si cae Y caen absolutamente Todos los jugadores De Team Liquid Ahora si es una ventaja Muy importante La que está consiguiendo Astralis 7 a 1 Aquí hay un doble bui Interesante Un fuego que hace Mucho daño Stui Queda en 1 de vida Cae finalmente Stui Por el fuego De Magisk Y la asistencia Del flash De su compañero El C4 Que va a caer En manos de Edu Pri Con 3 de HP Impresionante Y consigue una baja Sobre Elish Nitro lo descuenta Pero Device Consigue la baja De Naf Nitro que tiene que hacer La droga Meterse ahí Para defuciar Y Device Lo consigue Bajar Linda Kill de Edu Pri Sobre Naf En baranda El trade Por parte de Elish 9 a 1 Tremendo Primer lado Para Astralis Muy difícil Con tanta ventaja Por atrás Magisk Rodeando Elimina Elish Pero Twist Consigue el trade Estamos con el C4 Por ahí Dando vueltas Bien por Device Eliminando a Twist Clava mira Desde auto Stuby que ve pasar Las balas Zipex que también Asoma Hay uno en baranda Uno camino ACT Dos versus dos El C4 Ahí esperando En manos de Zipex A ver si lo puede plantar Sabe que está ahí Lo fue a buscar Pero terrible Stuby Mirando hacia arriba Consigue la baja Dificilísimo para Device Tiene que conseguir Dos bajas No consigue Ni siquiera Una nueve a dos Para un Team Liquid Que quiere resurgir Quiere soñar Con la posibilidad Está muy atrás En el tanteador Stuby Clavando mira Consigue la baja De Blade Yo lo hubiese dejado Yo digo Lo hubiese dejado pasar Y Zipex consigue El trade Obviamente Stuby Sabe lo que hace Uno versus uno A ver que pasa El hombre clutch De un lado Zipex Del otro lado Nitro Amaga el plant Consigue finalmente Plantar Empieza a abrirse Atraviesa el humo Regalándose Nitro Raro Pero bueno El tiempo no lo favorecía Para el Decius Consigue la ronda Una vez más El hombre clutch 11-2 para Astralis Bien por DeVice Con el Scope Y todo Consigue la baja Twist Descuenta a Dupree Y se hace con el C4 De atención Está en el piso El C4 En manos de Twist Pero Está casi solo Dos versus cuatro Lo deberían poder Encerrar rápidamente 43 de vida Encima Una Molly Que lo saca De donde estaba Cómodamente Cae A manos De su rival Otra ronda más 12-3 El cambio de lado Una paliza De Astralis Del lado Terro Muy difícil Para Team Liquid Dar vuelta A esta historia Pero Dan pelea Nitro Que shutea No puede Dupree Que conseguía una baja Con el pegue De la USP Contra lo que pueden hacer Los Terro Con sus armas Pero han piqueado Una USP Tiene una P250 Por ahí Dando vueltas Consigue Zipex La baja Sobre Nitro Device Hace lo propio Sobre Twist Nav consigue Eliminar a uno Cae finalmente Nav Será defuse Será ronda Para Astralis Que encima Se lleva la pistol De la segunda mitad Stubbie consigue Descontar a Device Ahora hace lo propio Con Glaive En ambos casos Asistido por Sendas Flashes Buen laburo En equipo Dupree Que pasa por el humo Consigue bajar a alguien En oscuro Era Nitro En oscuro bajo Stubbie consigue el trade Y empiezan a pasar Para B Magis Que recibe daño Pero Consigue eliminar Una buena lata Ahí está Para abrirse paso Flasheó A Stubbie Lo consiguió bajar Twist consigue el trade Y Team Liquid No necesita ni siquiera Plantar el C4 Que se lleva la ronda 13 a 6 ahora Metió un par de rondas seguidas Ya el equipo estadounidense Tres rondas seguiditas Ya llevan Para intentar acercarse Para intentar el comeback Pero Está muy atrás Y Device Con la P Es tremendo Consigue dos bajas El trade por parte de Twist Trade a medias Porque es un Dos por uno Y Twist A través del humo Impresionante De DLT A Magisk Recarga Mira a ver donde está Por derecha Por la izquierda Por derecha De nuevo Y consigue la baja Se lleva a la ronda 13 a 8 señores Cinco rondas seguidas Para Team Liquid Tres versus Cuatro Y Con algo de daño Bastante En manos De Twist Están 29 en 5 Queda Nitro Cae en off Se complica la ronda Para el equipo De Team Liquid Rotaciones Que No dan Frutos Buenas Molly Que caen Para eliminar Finalmente a Glaive Con un tiro de Twist Va a venir el plan Va a caer el C4 Dos versus dos A ver si Pueden soportar Está muy bien De vidas Astralis Muy mal Team Liquid Por eso Le hace fácil A Magisk La eliminación Y Device Con el AWP Consigue bajar A Nitro 14 a 8 señores Muy difícil Para Liquid Mirá Encima El Ish Se cruza Se cruza Con Zipex Dupree Elimina Perdona Twist Doble Auper Double Up Como dicen En Estados Unidos Dupree Que consigue Eliminar A Nitro También Se manda Nav Cae El otro Señoras y señores Championship point Para Astralis Tremendo El equipo danés Consiguiendo dos rondas seguidas Haciendo forzar a su rival Todo lo que pueda Pero bastante bien nutrido Si hay un scout Ahí medio Que queda a mitad de camino Device elimina A Stubbe Que no puede pegar tanto Como él quería Cae Gleib a manos de Leish Se nos define Me parece la final En esta señores Pero mucho daño Del lado Astralis Atención Device elimina Twist con la WP Tremendo Device Tremendo Device Linda Detto Que va a caer Profunda en el pozo No hace daño Igualmente en fosa Elish que descuenta Zipex Device que hace lo propio Con elish Dos versus tres Atención Está un poco mejor de vida Team Liquid Pero Dupree No les da chance Si cae uno más Se termina señores Está en la fosa Nitro Regaladísimo Se nos va la final Se consagra Astralis Quinto título del año Si señor Todavía no Mirá La kill que consigue Nitro Pero tiene Que ir a buscar El C4 Que plantarlo O que eliminar A los dos rivales La verdad que Sería Una jugada épica Por parte de Nitro El equipo que Empezó con todo El año Ahí está Dupree lo agarra De espaldas Títulos para Astralis Quinto del año Seguido a Lo que ganó Hace un tiempito No más con el Major Realmente Un equipo Impresionante Astralis Simulan Levantar la copa Porque no está Por un tema de seguridad De vuelos y demás Triunfo para Astralis Le bajamos la presión A este Player One Esports Con lo mejor De la SS Desde Estados Unidos Triunfo Una vez más Para Astralis Para muchos El mejor equipo De la historia Para nosotros Seguramente también No pudo hacer nada Team Liquid Jugando en casa En Estados Unidos Para arrebatarle El título A los daneses Pero ojo Que puede haber revancha Porque en este momento Se está jugando En Odense La SL Pro League La temporada 10 Así que atención Que en tierras danesas No viene bien Astralis El último torneo Que se jugó allí No lo pudo ganar Es más Ni siquiera estuvo jugando La final De lo que fue La Blast Pro Series Así que Ojo con lo que pueda pasar A ustedes Gracias por la compañía Ya saben Teysports.com Barra Player One Para todas las noticias De videojuegos E esports De Argentina Del mundo De todos lados En redes Todas Arroba Player One TIC Para seguirnos Para acompañarnos Y para no perderse Absolutamente de nada Les agradecemos Se nos vio Terminando el año ya Así que Muchas gracias Por estar ahí Nos vemos La semana que viene Con más Player One Adiós